Buenos Días ¡Gracias! 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 galerías de arte, y muchos de los artistas y poetas van a tener también sus libros a la venta. Ok, estamos hablando entonces que esto es un compendio de actividades en un solo evento donde tenés música, arte, poesía o literatura, y también tenés emprendedurismo. ¿Todo presente desde las 4 de la tarde? Ah, sí, entonces desde las 4 de la tarde es por el precio de 120 Córdoba. Eso es ganga. Ok, excelencia. Es un paquete tremendo, es un solo lugar. ¿Y hasta qué hora va esto? Bueno, comenzamos a las 4 de la tarde y pensamos terminar como un poco antes de la medianoche, pero igual la gente, como van a ver diferentes bandas, diferentes actividades, pues la gente puede elegir entre los rangos de horarios que puedan asistir. Igual siempre están las puertas abiertas para las personas que todavía tal vez quieran participar con un emprendimiento, pueden escribirnos a la página, o pues también las personas que quieran asistir simplemente. Una anotación que quiero hacer es que a las primeras personas se les va a dar un trago de cortesía, así que hay que aprovechar. Aprovechen, hay que estar temprano entonces desde las 4 de la tarde. Oíme, en la octava edición del Santito Fest, ¿esto lo hacen de forma anual? ¿O no? Había tenido un alto en cierto momento. ¿Y esta edición, qué diferencia tiene con las otras ediciones? Sí, es la octava edición, porque ya venimos con todas estas ediciones anteriores que se hicieron. Si fueron haciendo primero, se hacían en el patio de la casa de un amigo. Ok. Entonces fuimos creciendo y conforme fue creciendo el evento, también fuimos con más participación de artistas, fuimos consiguiendo también más apoyo por parte de algunas personas, pequeños negocios, que los mismos emprendedores son los que nos han apoyado también para poder hacer este evento. Y en esta octava edición, pues, tenemos un poquito más de cosas porque tenemos la galería de arte. También va a haber una galería de arte, va a haber pintura en vivo. Y, bueno, se me había olvidado mencionar a mis compañeros y amigos que hacen circo también, que hacen malabares de fuego, que hacen malabares con fuego, perdón. Y también que vamos a contar con mucha presencia de artistas femeninas. Por ejemplo, vamos a estar con Javiera de los Inmorales, vamos a estar con Frida Galeano y van a haber también bandas emergentes y nuevas, como por mencionar Color, Arrechabala, Bastar Signo. Y también va a haber una banda que ya lleva una trayectoria grande que es como, por ejemplo, Marea Roja. Ok. Una banda que ya tiene tiempo. Entonces queremos hacer esa mezcla, pues, de bandas que ya tienen una trayectoria con bandas que están comenzando la carrera musical. ¿Y dónde va a ser esto? El evento va a ser en la Lora Viajera, que está ubicado del costado norte del Hotel Seminol, 200 metros al oeste. O se pueden ubicar también del Parque de la Biblia, cuadra y media al este. Excelente. Estamos hablando que no es en la pista... ¿Juan Pablo es esa la pista? ¿O Cardenal Miguel? Cardenal Miguel es en esa pista. Es en la calle trasera, la que pasa detrás del consulado en Baja de Costa Rica. Por ahí, ahí está perfectamente lo que es este local. Algo tan interesante también que estoy escuchando es que, oye, me van a tener una versatilidad de manifestaciones artísticas. Estamos hablando de personas que están en el ámbito circense, estamos hablando de la parte de emprendedurismo, con cada uno de sus diferentes productos o servicios que ustedes van a ofertar, diferentes bandas, ya lo decía vos, emergentes, bandas ya con una trayectoria, un repertorio, poesía presente. Y me imagino que en esto también va a haber micrófono abierto. Entonces, es un evento total en el cual la gente va a poder disfrutar con un costo súper módico para poder obviamente adquirir los productos y estar presente con esto. Pero vos decías algo muy importante, el que quiere un ISO todavía puede. ¿Dónde tienen que escribir? Correcto. Entonces, pueden escribirnos a la página de Insomnio Colectivo, que es la banda organizadora de este evento, en la cual también pertenezco, que obviamente también vamos a estar tocando. Pueden también escribirnos a la página del evento en Facebook. Y pueden contactarnos todavía, lo que es por vía Facebook, vía Instagram, salimos como Insomnio Colectivo. Todavía hay lugar para los emprendimientos, para la banda, ya no por la cuestión de que ya estamos, pues... Sí, ahí vemos el tiempo. Sí, ya tenemos el tiempo, ya está sistematizado. Pero sí, por ejemplo, tal vez cuando hay un chance se puede dar el micrófono abierto para la gente que quiera leer poesía, para la gente que tal vez quiera presentar algún libro. Porque actualmente, y ha sido muy bonita la experiencia de ver cómo hay diferentes artistas, por ejemplo, que están haciendo poesía, que están haciendo cuentos o relatos cortos, y que tal vez quieren un espacio, pues entonces sí se les puede permitir presentar un libro. Bueno, muchachos, miren, aquí voy a tener un libro a la venta, o pueden buscarme en tal página. La idea es siempre apoyar el arte, apoyar el talento Nica, y también buscar la forma de cómo apoyarlo entre los artistas, porque creo que hay que ser bastante solidario y hay que ser bastante empático con la situación de cada uno de los artistas, y dar esa apertura a estos espacios. Tenemos siempre el deseo de que la gente pueda disfrutar del arte nicaragüense. O sea, sí es bonito disfrutar de los artistas del extranjero, pero también es bonito disfrutar de lo que se está haciendo acá. Y conocer, correcto, lo que se está trabajando en nuestro país. Ya mencionaba algo muy interesante. Ustedes han hecho un colectivo de artistas en los cuales se trata de apoyar, incentivar, el ayudar, y el abrirle puertas también. Más a la banda emergente, por decirlo así, o a aquellos artistas que no han tenido la oportunidad de poderse presentar a un lugar. Tienen la oportunidad mañana, que si es partícipe de este gran evento, el Santito Fest, edición número 8, pues van a poder perfectamente vender sus productos, ya lo decía, con promoción y oferta en el momento. Y además, algo tan interesante que están mencionando, el hecho de que hay diferentes, me decían de entrada al aire, que hay diferentes géneros musicales en los cuales la gente va a poder disfrutar. O sea, es una excelente tarde-noche, en una semana antes, pre-navideña, en la cual van a poder disfrutar de este gran evento, de las actividades que te llevan a cabo. Oíme, y algo tan interesante también es de que las personas que asistan, ya decía que tienen, obviamente, ya diferentes souvenirs, que les van a estar dando desde Bebida y mucho más. Pero también van a adquirir todos los productos que están a la venta, desde la galería, desde los libros, los artistas y mucho más. Correcto. En el caso, pues, de los emprendedores, ellos van a tener a la venta sus productos, van a tener también como sus tarjetitas, para que después la gente los pueda buscar. Porque a veces la gente diga, ah, la vida es fíjate que ahorita no puedo. Pero sí, en el caso de los escritores, de los poetas y los pintores, la galería abierta también va a tener, bueno, sus pinturas a la venta y sus libros a la venta para las personas que quieran llegar, pues, puedan decir, bueno, me gusta ese cuadro, me lo llevo. Entonces, es una manera también de apoyar al artista, de decir, bueno, llega, presenta su obra, y también, si puede sacar algo de dinero por vender su obra, pues, también sería algo bastante bonito. Y que la gente también se vaya armando, como por así decir, de ese sabor de lo nicaragüense, de que aquí todavía hay artistas, todavía hay muchos artistas. No todo está en este evento, pues, quisiéramos hacer un evento tan grande como para abarcar a tantos artistas, pues, pero la realidad no podemos. Y la idea es ir creciendo año con año. Entonces, sí pueden adquirir, van a ver libros, van a ver pinturas, van a ver esculturas, y todo tipo de cosas, pues, que van a estar los muchachos ahí, artistas, vendiendo. Excelente, Patry. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ahí está la invitación. Entonces, mañana, vayan y asistan a lo que es el Santito Fest, edición número 8, allá en la Lora Viajera, Reparto San Juan, desde las 4 de la tarde, súper accesible de entrada, 120 cordones a la entrada, y está a poder disfrutar de un excelente evento, emprendedurismo, literatura, concierto, show, y mucho más presente en esta nueva edición del Santito Fest. Así que terminamos la revista, la mañana de este día viernes, deseamos que usted tenga un excelente fin de semana, la pasen muy bien, y lo espero el lunes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.